Volver al agua, a la parte honda. Tenía tantas ganas de hacerlo, como de alejarme. Emí a hundirme, no poder salir. Pensé que si no pude de chica, tal vez ya era muy tarde. Me pasó que recordé mi niñez, la sensación con el agua, como si estuviera ahí. Sentí miedo como entonces, pero igual subí a la superficie. Y el miedo que todavía tengo cuando voy a lo profundo, ocupó otro lugar. Y es cada vez menor, mientras más floto, nado y juego.